Buenas tardes Las jaulas de los niños No tengo nada Pinocho 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 A ver aquello Cuadrado, triángulo hacia abajo Media esfera y media esfera A ver Cuadrado, triángulo Convierto Y no puedo pasar Necesito bajar esa torre A ver qué hace esto No, no es esta Necesito Como muevo el otro lado Una Y la otra No, no es esta No, no es esta No, no es esta ¿Qué pasa? A veces hay que saber cómo mover la de atrás. La de atrás es un cuadrado. 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 ¿Qué pasa? No sé si puedo entrar por detrás. No sé si puedo entrar. No sé si puedo entrar por detrás. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Trofeo ganado, descubrimiento. Ahora te voy a llegar a la puerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé por qué no puedo mover ese panel. ¿Qué pasa? 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 No, no, no. 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 No, no.